Bienvenidos a Freaky Gears, estamos aquí para hacer la video reseña de PICNIC, este juego de vivir que aquí con Iván te cuentan un juego Hola, hola, por supuesto, encantados de estar otra vez contigo grabando Ya no le presento, si queréis conocerlo, ver los videos anteriores Y este juego de Martin Nedergaard Andersen, este PICNIC que tenemos aquí Vamos a quitarle el precinto, vamos a ver el contenido de la lata que va hacia la caja, pero no es caja, es lata El contenido de la lata y ver cómo se juega este PICNIC Perfecto, vamos a ello, ¿no? Pues venga, vamos a ello Bueno, pues ya tenemos aquí la lata de este PICNIC Está ahora mismo con el precinto puesto, lo que vamos a hacer es que vamos a quitar el precinto y ver el contenido de la lata Bueno, ya está, con el precinto quitado, vemos esta portada de este PICNIC que sale, pues eso, una especie de cesta de PICNIC con un montón de comida de PICNIC, ¿vale? Y le damos la vuelta con cuidadito que no se abra Y, mira, lo podemos estar a girar así un poco Y vemos la parte de atrás que vemos, pues eso, que viene, pues, en los componentes No recomendado para menos de tres años, en los idiomas de los que viene Y por algún sitio, por aquí, tendrá que venir aquí Sí El número de, unas partidas de 15 minutos, de mayores de 8 años Y de 2 a 6 jugadores, ¿vale? Viene por aquí, por el lado, ¿vale? Vamos a ver el contenido de este PICNIC Bueno, pues lo primero que nos encontramos es el reglamento, ¿vale? El reglamento, en circular, obviamente, para que entre en la lata Porque se tiene todo color Y viene aquí de 2 a 6 jugadores, objetivo del juego Y ya está, pues, está aquí Son, en realidad, tres páginas, vaya, o sea, no hay mucho más Porque a partir de aquí está en catalán En catalán, en portugués En inglés Y ya está Pues ya veis, un montón de idiomas en el reglamento Y en el interior de la caja, pues vemos, pues, todas las cartas ¿Cartas circulares? Circulares del PICNIC, ¿vale? Que ya veréis ahora cómo se juega este PICNIC Y ahora lo explicaremos Pero, por un lado, pues, tienen unos numeritos con unas comiditas de PICNIC Y por el otro lado, pues, otras, ¿vale? Y ya está Lo que vamos a hacer, vamos a ver cómo se juega Escogemos una partida de Iván y yo A ver, ¿no? A ver qué tal se nos da Perfecto O venga, vamos a ello Bueno, voy a explicar cómo se juega aquí en cámara, ¿vale? Y ahora enfocamos la mesa Y echamos una partida con un poco menos cartas de la norma Para que no dure la partida demasiado, ¿vale? El juego es muy sencillo Pues como hemos visto antes Hay unos palos, que son unas colorines Con unas comidas, ¿vale? Y los palos tienen unos números Pues ahora se coloca una de estas cartas encima de la mesa Y ahora el resto de cartas se reparte a cada jugador El mismo número de cartas, ¿vale? Ya os digo, lo vamos a hacer con menos Pero bueno, el resto de cartas se repara a cada jugador El mismo número, ¿vale? Y cuando todos los jugadores tienen sus cartas Cada jugador elige un palo Que es básicamente uno de los colores Fijaos que hay distintos colores alrededor Cada jugador juega con un solo color Salvo en las partidas dos jugadores Que cada jugador juega con dos colores, ¿vale? Una vez que todos los jugadores tienen sus cartas Y saben sus colores Se le da la vuelta a la carta que está en el centro de la mesa Y se empieza a jugar El juego es muy sencillo Imagina que son a partir de tres jugadores Pues lo que se hacen es Fijaos que cada color tiene los números Pues ahora cada jugador Con la carta que hay encima de la mesa Si tiene algún número que sea correlativo Al número que hay en la mesa Por ejemplo, imaginaos que yo juego con el azul Y yo tengo esta en la mano Que es un cinco azul Y en la mesa está el cuatro azul Pues yo esta la puedo echar encima de la carta Siempre va uno, dos, tres, cuatro, cinco Y después el cinco vuelve el uno, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay que ser rápido haciéndolo Porque el momento que tapas la carta que hay encima Cambia todos los números de todos los colores Entonces, si alguien echa una carta Te puede fastidiar la carta correlativa Además, recordad que si son dos jugadores Pues juegáis con dos jugadores Con lo cual lo complica todavía un poco más ¿Vale? Y ya está ese juego El que se queda primero sin cartas Es el que gana, ¿vale? Lo que vamos a hacer es Vamos a ver una partida Y ya veréis pues cómo se juega Así en plan rápido Veremos ahora mismo nuestras manos Si haremos nuestras manos La mesa que hay encima de la mesa Y jugaremos en plan rápido A ver qué se queda antes sin cartas ¿Vale? A ver, vamos a ello Bueno, pues tenemos este muy bien De cartas cada uno Vamos a coger palos Yo voy a coger Para no liarme, ¿vale? El azul y el verde ¿Vale? Si no te importa Vale Yo sí que estoy a coger Te parece bien el amarillo Y el rojo, ¿vale? Pero es que en realidad Tampoco están seguidos Los palos en las cartas ¿Sabes? Pero bueno El azul y el verde, ¿vale? En el momento que damos la vuelta Empezamos, ¿vale? Una, dos y tres Pues venga He dicho amarillo y rojo He dicho ya, vale Pero tenés que ponerla A ver Esta mierda se espera ahí ¡Ah! ¡Ay! ¡Te he pisado! Totalmente perdido Estamos en... ¡Ah, vale! ¡Ah, sí, vamos rápido! ¡Madreta sea! Además se le puede dar la vuelta Es decir Que puede dar la vuelta a las cartas ¡Madreta sea! Pero bueno, bueno ¡Quieto, eh! ¡Quieto, eh! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Hace mi cartas volando! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Eh! ¡Pero ponlo encima aquí! ¡Se acabó! ¡Victoria! ¡Tres cartas me han quedado! ¡Tres cartas! Bueno, pues ya está Esto ha sido Esto ha sido la partida del picnic Venga, vamos a ver En el último segundo J, Cati Bueno, pues ya está Hemos visto una partida De cómo se juega Este picnic Ha sido rápido, ¿vale? Hemos jugado también Con Mario Mazo Pero bueno, esto es un juego Que se presta Sobre todo cuando juega mucha gente Que las cartas En realidad no duran mucho Y hacer rápido Tener agilidad Y el hueso visual Y vamos Y estar muy matinado Y cuando juega con más jugadores Por lo menos tiene solo un palo Aquí estamos atentos a dos palos Y eso también He liado un poco Yo realmente He ido realmente a uno Nada más prácticamente Yo he ido a dos Yo he ido a uno Del tiro Pero bueno De hecho Ha ido a dos y ha ganado Yo he ido a uno y he perdido Bueno, me ha quedado por tres cartas Tampoco ha sido una cosa Está rellido Está muy bien Está divertido, ¿eh? Un juego para llevártelo a cualquier lado Ocupa... Fijaos Un juego que no ocupa nada de espacio Va en lata Va protegido del agua Y encima las cartas Son así plastificadas También están protegidas del agua ¿Vale? Así que en general Se explica en menos de un minuto Eso es Se lo puede sacar a cualquier tipo de público Que no haya jugado nunca ni un juego Ideal para este tipo de... Para un picnic, por ejemplo Y ahora que estamos en verano Para... O para una piscina Para la piscina Bueno, ya está Pues esta ha sido Esta partida de picnic A mí ya digo Que a mí los juegos de agilidad No me se les gustan mucho Pero la verdad es que Este me ha molado No se lo voy a ganar, ¿vale? Que ha sido muy emocionante Pero me lo he pasado muy bien Y tiene pinta de que Tiene que ser muy divertido Jugando además Con bastante más gente Hasta que no me lo pone aquí Hasta que no me lo pone aquí Hasta que no me lo pone aquí Hasta 8 jugadores Hasta 8 jugadores, ¿no? No, hasta 6 6, no porque 8 Tiene que ser mucho, cabrón Ya, espera 6 tiene que ser... Bueno, a 8 yo creo que se puede jugar ¿Vale? De hecho se pueden mezclar Se pueden jugar 2 picnic Yo creo Y se puede jugar hasta 12 Pues en realidad Lo que pasa es que Todo el mundo alrededor En plan Tiene que estar atento Pero bueno Será complicado Pero yo creo que se puede Y ya está Esta ha sido esta video reseña De este picnic Muchas gracias, Iván Y encantado siempre de estar contigo J Recordad que este juego También está en Days of Ludwig Maracitana Y después lo haremos De demostraciones de él Estarán en los jornales No, yo creo que también Me lo llevaré a talleres infantiles Pero ya como los pequeños más grandes Yo creo que también puede funcionar bien Para ellos Este picnic Bueno Y lo dicho Esperemos que os haya gustado el video Si os ha gustado Ya sabéis Le dais me gusta Y suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!